En un baño público en Quillacoyo, el personal de limpieza encontró dentro de un inodoro un feto de unos cuatro meses de gestación junto con su placenta. El feto presentaría una edad aproximada de cuatro meses de gestación y sería de sexo femenino, sin embargo, todos estos hechos van a ser corroborados por el examen médico forense. En el cementerio de Quillacoyo, en los efectivos policiales, se realizaron el levantamiento legal del cuerpo de un feto que se encontraba dentro de una caja de zapatos envuelto en una bolsa. El feto presentaba una lesión en la cabeza. Tenía en la parte de la cabeza una lesión de seis centímetros por cinco centímetros, mejor dicho. Tenía una lesión, lo que probablemente nos hace pensar que haya sido la causa y lo que ha determinado el médico forense, la causa de la muerte de este feto. Los cuerpos de los dos fetos fueron trasladados a la morgue del Instituto Forense con el fin de determinar las causas de su muerte e identificar a sus familiares. Gracias. 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 Gracias.